Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de Interceptor con Axios en React. Bueno, antes de comenzar, mencionarles que voy a hacer una pequeña introducción rápida de la teoría de Interceptor y luego continuaré con la parte práctica, ¿no? Bueno, comencemos entonces. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo es normalmente la comunicación en ambos lados de una petición HTTP, ¿no? Bueno, el front envía o solicita un request hacia el front, el front, perdón, el backend. El backend la recibe, la procesa y responde, ¿no? Entonces es normalmente cómo funciona justamente una petición HTTP. Ahora, ¿cómo actúa el Interceptor en las peticiones HTTP? Bueno, si se puede distinguir justamente la imagen, el Interceptor lo que hace es intercepta justamente cada uno de los lados de la petición HTTP, que es el request y el response, ¿no? Y durante ese tiempo, o durante ese instante que intercepta justamente cada lado, tiene acceso a la data que fluye, ¿no? En ese lado. Ahora, ¿qué se hace ahí? Bueno, se puede hacer lo que su aplicación requiere o lo que usted requiere hacer, ¿no? Él tiene la data, el Interceptor tiene la data, ¿no? En ese instante puede dejarla pasar o puede mutarla, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Bueno, ok. Una vez listo la teoría, vamos a continuar ya con la parte práctica, ¿no? Bueno, sin antes mencionar que es importante que se descarguen las dependencias, que se instalen la dependencia de Axios, ¿no? Y bueno, también mencionarles que, bueno, los ejemplos que voy a brindar se basan en un proyecto que he creado yo de simulación de autenticación, ¿no? Uno pequeño en el cual he dividido en dos pasos, básicamente, para poder explicarles el uso Interceptor, ¿no? En ambos lados de la comunicación, como ya he mencionado anteriormente. Primero en la parte de Request y luego en la parte de Response. Bueno, voy a mostrarles ahora el código y la pantalla, ¿no? Básicamente es el proyecto, o sea, es una pantalla de loggeo que simula loggeo. En cuanto al código, tenemos dos archivos importantes que mencionar. El AppInstance, que básicamente es el archivo que contiene la instancia de Axios que he creado, que se basa en una URL base que apunta justamente a nuestro backend, ¿no? Y el otro es el App.js, que básicamente tiene la pantalla y este servicio que simula ser un servicio. Bueno, ¿no? Y nada más, eso es por parte del frontend, ¿no? Los dos archivos importantes. Y por parte del backend, lo importante mencionar, solo es que en esta parte de la consola vamos a recibir justamente datos que voy a enviar desde el frontend para visualizar el uso, ¿no? Del Interceptor, o cómo funciona. Ok, ahora continuemos, ¿ya? Vamos a comenzar primero explicándoles justamente el Interceptor en Request. Ok, vamos a ver cómo actúa el Interceptor en Request. Primero, hago un sign-in para ver qué me llega al frontend, ¿no? Bueno, primero que credenciales incorrectas. Y luego nos llega a que se intentó hacer un sign-in con vital, email, password e ipnull, ¿no? Ahora, ¿por qué paso este ipnull? Vamos, para este ejemplo vamos a simular que el proyecto en el que estamos trabajando nos requiere que todos los servicios que tengamos en la aplicación envíen la ip del computador en el cual se realizan justamente estas peticiones hacia el back, obligatoriamente. Esto que quiere decir que en cada servicio que tengamos justamente, en cada uno de los servicios que realicemos o que tengamos en la aplicación, tenemos que agregarle el ip, ¿no? Como parámetro para que llegue al back, por X motivos que desea la aplicación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cada uno, ¿no? Enviar parámetro aquí, ip, 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 por cada uno de los servicios que tengamos, ¿no? Eso es muy laborioso, aparte de repetitivo, ¿no? Entonces, uno de los beneficios justamente de Interceptor es que... Es que, ¿qué hace el Interceptor? En cualquier servicio, cualquier servicio que salga del frontend, nuestra aplicación, hacia el backend, lo intercepta. Esto que quiere decir, como ya hemos visto nuevamente, es que podemos mutar la data que fluye a través de ese lado, ¿no? Ese lado de la comunicación. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver un pequeño ejemplo para que puedan entender mejor. Vamos a colocar esta pequeña parte de código. Mencionarles primero que he hecho aquí. Y lo único que he hecho es que he accedido primero a la instancia del app que he creado, al Interceptor, y he usado la parte de Request, ¿no? De ese lado de la comunicación de Request. ¿Y qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo que intercepte cualquier petición que salga desde esta aplicación hacia afuera, o hacia el backend, ¿no? Y que a cada una de ellas la mute. ¿Cómo la mute? Que a cada una de ellas la va a agregar, en el headers, le va a agregar el parámetro IP con este valor. Y luego la va a dejar pasar, ¿no? Una vez la mutó, la regresa, la deja pasar. Entonces, ¿cómo podemos verificar que justamente esté funcionando nuestro Interceptor? Bueno, vamos a la aplicación. Presionamos el botón para que se realice la petición hacia el backend. No quiere decirle sin correctas, pero vamos a ver el parámetro que antes nos daba nulo. Ahora nos da 192.168.1.1 que simula ser el IP, ¿no? Ahora, pues esto en realidad es tan duro, ¿no? Esto puede ser la IP, o tiene que ser la IP del computador, ¿no? Si realizamos nuevamente una petición para que nos aseguremos de que en realidad funciona este Interceptor, ¿no? Visualizamos y dice IP del computador. Bueno, entonces vemos que sí funciona. Bueno, este es uno de los usos, como han podido ver, justamente, de Interceptor en la parte de request, ¿no? Normalmente también se coloca el token aquí, ¿no? Para identificar justamente, para que el backend identifique qué usuario se encuentra en sesión, justamente, ¿no? Y si tiene los permisos y todo ello. Bueno. Bueno, una vez que ya hemos entendido esta parte del Interceptor en request, vamos a ver la parte del Interceptor, pero en la parte de response, ¿no? A controlar la data. Bueno, primero explicarles, o mejor simular justamente el error, ¿no? Han visto ya, como ya han visto anteriormente, bueno, acá ha habido un usuario, un usuario que intentó lograrlo sin un password, me dice credenciales incorrectas, ¿no? Ahora, hay algo que tengo que mencionarles aquí, y el error primero que obtengo, que yo personalizado desde el backend, me llega primero desde mi response.ata, ¿no? O sea, este es el error que me responde por defecto la petición, ¿no? Pero, eh, yo tengo que acceder a response.data.message, para acceder al mensaje del error que he personalizado desde el backend. Ahora, todo esto se tiene que hacer en todos los servicios, ¿no? Todo esto, todo esto de aquí. Entonces, ¿cómo puedo, eh, menorar justamente esa cantidad de código, ¿no? En caso, quiera, aunque es pequeña, puede suceder el caso. Bueno, vamos a, primero, utilizar el Interceptor, pero en el response, ¿no? Bueno. Eh, igualmente, eh, he utilizado la instancia del API, del axio que he creado, pero en este caso utilizo el Interceptor en el response. Y le digo que cualquier, cualquier respuesta de ese lado de la comunicación, que el backend retorna hacia nuestra aplicación, el intercepte, y que la mute, ¿no? Que, en este caso, si es el error que retorna, voy a generar un nuevo error en base, pero no al error que me está retornando él, sino al error que yo estoy retornando, es mi backend, ¿no? Que se obtiene aquí, en response.data. Entonces, ya no tengo que hacer en todos los servicios que controlo justamente el error, esto de aquí, sino lo puedo borrar y acceder de frente a error.message Ahora, si probamos, funciona, sigue funcionando normal. Bueno, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Un ejemplo básico que podría suceder. Ahora, eh, se utiliza también para otras cosas. Por ejemplo, imaginemos que la ruta, o por algún motivo, eh, se genera un error de servidor, ¿no? Por ejemplo, acá le estoy agregando una ruta incorrecta, ¿no? En realidad no existe mi backend, así que ni va a llegar. ¿Y qué pasa si yo le ingreso justamente de sign in? Bueno, me dice que no se puede leer la propiedad indefinida de redata. ¿Por qué? Justamente porque, eh, no hay datos, no hay acceso, o no hay data, pues, ¿no? En response.data. ¿Por qué razón? Porque esto yo lo obtengo desde mi base de datos. Perdón, desde mi backend. Mi backend me da una respuesta personalizada que se encuentra justamente en estos campos, ¿no? Lo puedo acceder. Pero, eh, como esta petición con ruta incorrecta ni siquiera ha llegado a mi backend, ni siquiera ha llegado a mi backend, eh, no puedo... Voy a mostrarles que no ha llegado, ¿ya? Ok, vamos a borrar la consola, vamos a de nuevo ejecutar la petición y vamos a mostrar el backend. No ha llegado, ¿no? Ha llegado, entonces ni siquiera va a responder nada a mi backend, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo controlamos esto si el error que me retorna es nulo, no? Podemos, justamente, eh, realizar una pequeña condicional aquí, ¿no? Que en caso nosotros no podamos manejar este error, o algún error nulo que nos dé el servidor, le decimos si... Si no encontramos un error personalizado que nosotros hemos manejado, normalmente, entonces, genera un error por defecto en toda la aplicación. Con este, bueno, acá, eh, que era un objeto aquí yo de error, pero puede ser cualquier otro, ¿no? En este caso le estoy colocando el status 999, el time stand a la fecha que se genera el error, en el mensaje se ha producido un error inesperado, y en error, error inesperado, ¿no? Acá puede decir, contacte con su proveedor, contacte a tal número, etc. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? Vamos a ver nuevamente. Bueno, ahora, no sale. Se ha producido un error inesperado. Justamente es un error, eh, para el usuario, para que pueda entender justamente qué ha sucedido, ¿no? Porque, si que le aparezca un error que él no conozca, de indefinido, no le da mucha información acerca de qué hacer con el sistema, ¿no? Y bueno, eh, esos son algunos de los ejemplos, justamente, del uso de Interceptor en la parte de Request, y Response, que puede ser muy útil para su aplicación, y que puede reducir la cantidad de código repetitivo, ¿no? Y aplicar funcionalidades que pueden ayudar justamente a tener un proyecto más limpio. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Gracias. Gracias. Gracias.